Y si no está contenta le pagamos la factura a la luz Vamos ya, te va a salir cara, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a cantar una canción que esto, esto es una canción Mira, este va a romar en los acos buenos, tío Te cuido que te pillan, vamos a ver Mira, 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 ese carrito sí que es una factura a la luz buena Vamos a cantar una canción que esto es de un parto tochi que se llama Atún Vamos con ello, música, ve No, no, ni ha llegado Se ha quedado a medias Apaga esa luz ahora mismo que está muy cara Música Ya está aquí otra vez Ahora se ríe, mira, mira que mollito que lleva la tía Lleva el chú Toma Es que te pillo No corras, no corras A mí te va a caer Dime si Si te pillo No te falta Y si te pillo Nunca de più De la dama Viva Esta quería pasar desapercibida Pero no perdida Guapa Se nos están acabando ya las bromas, por decir, cuando ve cae Esto es duro Pero canta, canta, canta que esto es playback, aquí no suelta a nadie Hable caso a la abuela Que como no le hagas caso ya verás Me va a quitar las zapatillas y te va a enterar Ahora mismo Hombre, como si... Eh, estábamos esperándote toda la tarde Estábamos... Menudo culito tira este Uy, dice que... Uy, 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 uy Muchas gracias, caballero Si no quieres venir, ya verás tú Ya verás tú ¿Qué has tenido que hacer? Mames a la abuela ¿Eh? Como me quita las zapatillas, ya verás tú Sin vergüenza Hombre, ya Música Mira, la abuela hay que caerla Mira, mira, mira Mira A ver Que solo tenemos una Bueno, tenemos dos, pero... ¿Eh? Hay que cuidarla Sin vergüenza Música ¿Y este qué? ¿Qué me dices de este? Este sí que... Oye, oye, oye Se ha escapado del escaparate del Bresta Míralo, míralo Míralo, qué tipi Y los amigos descojonados de la risa que lo han grabado Música